A mí me encanta ser chofer, sí es algo que me gustó desde siempre, siempre quise ser camionera y bueno, esto es lo más cercano. El trato con la gente es una de las cosas para mí más agradables. Al día de hoy cuesta, pero de parte de la gente sí fue novedoso y hubo muchísima aceptación. Bien, ¿cómo te tratan los pasajeros cuando suben y ven que quién maneja es una mujer? Tengo lindas experiencias, hasta el día de hoy ya van a ser cuatro años que estamos trabajando. Por ejemplo, tengo pasajeros que me buscan en la línea que esté para llevarme siempre galletas, jugo. O sea, están por lo menos en las líneas en las que estuve, debo decir que es muy amable la gente. Y nos vamos acomodando, sí, por ahí surge todavía el machismo un poco, qué hacen, los bocinazos, pero no, ya lo adaptás, lo tenés incorporado, todos nos equivocamos, cometemos los mismos errores, así que bueno, hay que tener mucha paciencia. ¿Cuántas mujeres son las que trabajan al volante? Nueve, nueve chicas. Desde el oficio hay que luchar por lo que uno quiere, no bajar los brazos, insistir, nunca hacerse de menos, porque por el hecho de que somos mujeres, primero sí nos veían como que iba a ser difícil, pero nos adaptamos, nos costó, pero nos adaptamos y la sociedad la verdad que nos apoyó muchísimo. Tenemos que agradecer sobre todo a todos, a toda la sociedad y las mujeres sí, adelante, adelante. Todo se puede hacer, todo se puede hacer, chicas.